El tema que estabas haciendo, no lo pusiste. Cuando lo tengas más armado. ¿Me ayudás con la letra? ¿En qué pensás? En vos. ¿Tu viejo sabe para qué la estamos usando? Ni se acuerda que existe. ¿Querés ir o no? Sí. Manu habla cuando duerme. Manda mensajes. ¿Qué tiene? Ahora sí no hace cuenta. Papá habla también. ¿Sabés cómo te curás? Haciendo música. Tiene que hacer lo que él quiera. Claro, por eso. La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaje. Como lo dice ella, suena todo sexual. Sí, soyline. Yo tengo la llave de La Furba. Con Yara no va a ir a La Furba. No es como vos con Azul. Ey. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Ello! ¡Ello! ¡Oh! ¡Daffensan de nesha! No... ¡Mendos de zinqueen! Voy a esperarte acá Ahí me trabé En la primera frase A ver tocarlo de nuevo Voy a esperarte acá Voy a esperarte en el mar Qué mejor